¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! Bueno amigos, como aquí pueden ver, no estamos en el occidente del mundo, está un camello en la playa. Bueno, esta canción es la más, la que está pegando aquí en África, escuchen. Bueno, aquí en Bombassa nos tocó subirnos al hotel, una fiesta a la barraca como pueden ver, la música y miren, va a mostrar un poco aquí, un poco a donde bajó la marea suyó. No tenemos playa casi, miren. Pero bueno, se sufre mucho. Exacto, sufren mucho mochileando. Lo que pasa es que acá es Semana Santa también, igual como Colombia, como Sudamérica. Y ahora también, está por todos los lugares que están llenos. Entonces miren, lleno de gente. Bueno amigos, ya estamos otra vez aquí al apartamento. Este es un ambiente, es un ambiente. Miren, vamos a ver qué es. Una ocasionita, tiene su filtro de agua. La cama. Y un pequeño, no sé, como un sofá. Ok. Tenemos el televisor. Este es el baño. Y esto es donde puede uno lavar toda la ropa, porque pues aquí es un poco complicado para lavar. Entonces lo hace uno. Entonces bueno, yo creo que fue un día chévere. Estuvimos en la playa de Bombassa y pues pasando bueno aquí en África. Ok. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!